¿Eh? ¿Eh? ¿Vos te estás soñando, nena? ¿Qué me estás diciendo? ¿Vos a qué playa pensás ir? Si acá lo único que tenemos es el Río de la Plata y no hay arena, sino barro en la playa, Florita. Bueno, González, pero no hay que ser voltera, ¿viste? También, no sé, no seas así. También, a mí me gustaría ir a Miami, pero para... Nosotras somos del barro, González, tenemos que asumirlo. Es así. Yo pasa que quise hacer una piscina, atrás de mi casa, un primo mío, el Fabi, con un amigo de él, hicieron el pozo. En la tierra. ¿Cómo? Sí. ¿Y hicieron el pozo? Bueno... De la piscina. ¿No me distorsas turra? Bueno, me vas a decir que vos tenés piscina y a mí no me invitaste, Flora. Yo te digo vos que yo tengo una, dos piezas que era de mi vieja, ¿viste? Una linda valla y a mí me queda divina. ¿Por qué no me invitaste, guanchita? Ay, González, no seas tarada como no te voy a invitar. No pudimos comprar los azulejos para forrar la piscina, ¿entendés? Ah, no pudimos. Nos quedó un pozo gigantesco de tierra y que se ha llenado de agua estancada, que hay unos mosquitos que parecen aviones. Tenemos que vivir con las ventanas cerradas, las puertas cerradas, González. Y pa' colmo que no para de llover, es una desgracia. Ay, este tiempo, yo no sé qué vamos a hacer. Discúlpenme que las sienten, yo no las quiero interrumpir. Ustedes sigan, pero ustedes mientras tanto no me podrían alcanzar una cama, una silla, algo, porque yo no dormí toda la noche. Las tengo, discúlpenme. Agárrese la silla esa, señora. ¿Puedo? No la necesitas. Ahora digo, si usted no pudo dormir. Hay un problema, esto es un problema así. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer para dormir, señora? Yo se lo voy a decir, yo veo TV5, canal de televisión, el 5, el francés. La TV5, TV5. Así, así, yo me quedo frita, la verdad. Ay, qué suerte. Con ese canal. Dale. ¿Yo sabes que me pongo para dormir el pastor brasilero que hay en Canal 2? ¿Ah, sí? Ay, primero me pone muy nerviosa, ¿no? Sí, pero a mí me... Pero después yo lo mando a la mierda y me duermo. ¿Qué se hizo? No, si usted tiene exomnio, tendría que ir a un hospital, señora, ¿eh? Nosotros no atendemos acá cosas medicinales. No, 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 qué insomnio. Lo que pasa es que yo tengo en mi edificio un perro que no para de ladrar en toda la santa noche. ¿Usted sabe? Por eso me mandaron acá. Me dijeron que le ve una queja por ruidos molestos. ¿Usted se lo tengo que dar? ¿Qué? Una queja por ruidos molestos. ¿Sabés lo que es esto, Flora? Esto es lo que era el reglamento de copropiedad en un tiempo. Ahora es el código de convivencia urbana de la jefatura de la ciudad. Se convirtió en eso, ¿eh? ¿Ves? Te da cuenta, mirá. ¿Y vos qué querés decir? ¿Que yo tengo que levantarle un expediente a un perro, González? Ah, ¿no? Y yo... Y no sé si el perro... ¿Usted sabe el nombre del perro que ladra? ¿Puynchito? No, pero... ¿Y para qué? ¿Y el nombre del perro para qué? ¿Cómo no va a saber el nombre del perro? Si usted sabe el nombre, yo al mío le digo, ráfaga, callate. Y se calla. ¡No me digas que le pusiste ráfaga! Le puse ráfaga porque cuando ponemos, ¿viste? Es una ráfaga, tu amor. ¡Ah, ah, ah, ah! El perro hace... ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué lindo el perro, diga! ¿Yo qué hago con este asunto? Me encanta el nombre del perro, pero ¿qué hago con el asunto? Y tiene que ir a hacer la denuncia. ¿Sabe qué tiene que hacer? Ahora tiene que hacer un drame y te mire. Porque estos casos son delicados. Tiene que ir a hacer la denuncia a la sesional que le corresponda. Después tiene que lograr los testigos del edificio. Para que a usted le crean que usted escucha al perro, tiene que lograr que la mitad de los propietarios del edificio le firmen una declaración jurada diciendo, Yo también sentía al perro. Después tiene que traerme los tres recibos de la luz o tres recibos de alquiler pago. Me tiene que tener el impuesto, traer el impuesto de alumnado, barrido y limpieza. Y tiene que ir usted al Ministerio de Salud Pública a hacerse una revisación médica. Claro. Ahí está. ¿Para qué una revisación médica? ¿Cómo para qué? Lo que hay que comprobar es si usted no duerme por los ladridos del perro o porque usted llega a tener alguna deficiencia mental. ¿Cómo me dice eso? Yo no estoy loca. No le dije loca. Juro que el perro es perro, el ladra, el perro. No le dije loca, señora. No me entendió. Son los reglamentos. Nosotros no hacemos los reglamentos. Esos son los requisitos que piden estos reglamentos nuevos que ellos hicieron. Ahora yo le digo, si usted paga un arancel, nosotros nos comunicamos directamente con la sección Exterminio de Animales del Ministerio de Medio Ambiente y ellos sacrifican el perro en 24 horas. Son 200 pesos, señora. No, no, no. No, fíjate bien en el reglamento. Son 300 pesos. Ellos se cubren por si el perro es un Doberman, es una vez que vale más. Por el tamaño del perro, yo. Claro. ¿Hacemos negocio? Dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta. Así es dos cuarenta. Es lo único que tengo. Le dejo todo lo que tengo con tal de no escucharlo más. Lo deja bien. Nos deja esto y nos deja todo lo santísimo. Le agradezco con... No puedo ni hablar. Gracias. Que le vaya muy bien. Ojalá pueda dormir, señora. Ojalá pueda dormir. Da la mierda, mira. Mira si voy a mandar a sacrificar un perro, González. Si no fuera por el ráfaga que en el invierno este se me mete adentro de la cama a duerme conmigo, yo me hubiera cagado de frío, González. Yo ya lo sé si te conozco. Bueno, dejo dos cuarenta, uno veinte para cada una. Toma, uno veinte. Es una ráfaga tu amor.